¡Chicos! ¡A tomar el cafecito! ¡Gracias por la invita! ¡Chicos! ¡Vengan a servirse el café de la abuelita! ¡Ya está servido! ¡Gracias, Tefita! ¡Gracias, mi abuelita! ¿Albonis, vendrás a tomar el cafecito? ¡Claro, claro! Un buen cafecito nunca hace mal. Y sobre todo, si es de la abuelita, con tanto cariño. Es mejor, ¿no? A ver, Adonis, te comento igual que les he comentado a los chicos que han venido las anteriores semanas. Y bueno, hemos topado, ¿no? Algunas anécdotas que nos han contado y nos han parecido muy bonitas las anécdotas, valga la redundancia, que nos han contado. Y bueno, eso ya, como siempre, lo vamos a topar luego, ¿no? Adonis, por favor, dinos, por ejemplo, que ya no nos acordamos con a Tefi. ¿Cuántos años llevas en el Gegal? ¿Y cómo ingresaste al Gegal? Bueno, chuso, claro. Igual, en la anterior sesión, igual que Cintia, yo entré casi al mismo tiempo con ella. Casi, casi, o sea, solo hubo un pequeño error que cometí, que era cuando la licenciada, que yo conocía a la licenciada Mónica en el colegio. Ella me había dicho, ¿sabes qué? Me gustaría que vengas a mi grupo y que veas qué pruebes, qué tal, si te gusta. Y me dijo, verás, haz esto, nos vamos, tú anda al Don Bosco y ahí nosotros te recogemos y vamos al lugar donde se ensaya. Pero yo no soy de Quito, entonces no conocía que había dos Don Bosco. Entonces pasé un buen tiempo, un par de meses, yéndome al Don Bosco de la Luz, que eso era el otro lado donde veía estar, que era el Don Bosco de la Tola. Y pasé meses, en serio, casi llego tarde a la admisión de... Ahora, sí me acuerdo, algo me acuerdo, ¿no? Que le iban a buscar y el Adonis no llegaba. Creo que unas dos o tres veces pasó eso. Y recién me entero que ha sido que se estaba yendo al otro colegio. Es que, claro, pues el uno queda en el norte, en la Kennedy, en la Luz, en la Luz, por allá, y el otro queda en el centro, en la Tola, ¿no? Entonces, Adonis, llevas, como dices, como en la Cintia, ¿será unos dos años, tres años? ¿Qué tiempo será? Hasta casi unos tres años, por ahí. ¿Y cómo entras a este mundo del arte? ¿Cómo te llama la atención, no? No necesariamente en el Jegal, sino, no sé si en tu colegio hacían algo artístico. ¿Cómo te involucras y cómo te llama la atención esto del arte? Bueno, todo el asunto del arte. Yo, Mario, la mayoría del tiempo pasaba como que muy desconectado de todo lo que es exterior a mi familia, a trabajar o a estudiar. Ya luego, en el colegio, cuando entré al colegio en el que conocí a la Liza, ella nos daba una clase, no me acuerdo muy bien, más como artística, y claro, nos hacía bailar, nos hacía que nosotros hagamos proyectos, y de estar leyendo y viendo esto, viendo aquello, me comenzó a interesar bastante. Luego, cuando entré ya al Jegal, me ayudaron como a expandir todos mis conocimientos de arte, fue bastante. Por eso yo, gracias, siempre les daré las gracias. Yo me acuerdo cuando recién llegó a la Donis, no hablaba, no decía nada. Uno se le acercaba y se le decía, hola, buenos días o buenas tardes, ¿cómo estás? Y yo nunca le escuché decir una palabra. Y hasta algo muy cómico que pasó. Íbamos a tener, creo que era una presentación, no sé si solo quedamos en reunirnos en la casa de la abuelita. Y justo eso me comentó el tío Jorge, ¿no? El tío Pepe. Al tío Pepe. Ya llegamos, ¿no? A la casa y saludamos con el tío Pepe. Y el tío Pepe me dice, oye, mija, ¿no me habían dicho que en el grupo tenían dos chicos que son muditos? Dijo, ¿cómo que muditos? Sí, no hablan. Le digo, no, qué mudo, sí, sí todos hablan. No, no, es que llegaron dos chicos aquí. Y yo les dije, hola, chicos, ¿cómo están? Pasen a la casa, que no sé qué. Y no me dijeron nada. Y están ahí sentaditos y no dicen nada. Sí, sí fue así, pero no, tú estás confundiendo con... No, no confundiendo, sino que ese día solo llegó el Adonis. Fue el primerito que llegó. Ah, ¿y fue con la Mille? No, la Mille llegó después. Un año después, creo, fue eso. Pero claro, y nosotros no entendíamos por qué. Y era porque el Adonis no... O sea, creo que ni saludó. O si saludó, saludó a un viejito que no le escucharon, ¿no? Y era así. Y pues era súper tímido. En cambio, ahora tienes que ver cómo hablo, ¿no? Hablo hasta por los codos, creo. Claro, fue... Es que yo cuando recién llegué, ya tengo desde casa eso de que si no conozco mucho a alguien, tengo que tomarme un tiempo, claro. Porque puedo a lo mejor ofender o puede que les caiga mal. Claro, siempre está ese factor. Y también me sorprendió cuando vi primero a Tefi, porque Tefi entró y ¡ah! Y yo, ¡ah! ¿Qué pasó? Yo pensé que dije... Me habían dicho, vienen los duros. Yo dije, han de venir así, bien, acá arriba, acá arriba, porque, claro, saben mucho más que nosotros. Pero luego, me encantó, me encantó como ustedes tienen todas las actitudes. Igual Andrés, yo como que más o menos lo vi cuando iba a entrar. Y yo dije, uy, no. Es demasiado estricto, güey. Si tienes esa postura de... Y sí, sí es estricto. Eso sí, nos hace sufrir, digamos, tarde. Pero también tiene toda esa actitud que le metes, que es genial. O sea, yo hasta todo lo que he aprendido a bailar ha sido porque me gusta ver cómo bailas. Y la forma en la que tú eres me facilita más. Gracias, güey. O sea, tú volviste a escuchar eso, ya me llenó full eso. Ya se puso colorado también. Sí, no, no te rindas. O sea, sí, sí soy estricto, ¿no? Pero tampoco vayan a pensar que... Hacer tener miedo a las próximas generaciones que vayan a entrar al Gegal, ¿no? No va por ahí. Soy estricto, pero también soy medio chévere a veces. Bueno, es que también, ¿quién no le conoce a Andrés? Entonces, las cejas bien pobladas que tiene y, o sea, da como para pensar a la primera vista que es muy bravo, así, muy serio, estricto. Pero es un panchito de yes. Bueno, Adonis, coméntanos, a ver, ¿cómo fue tu primera presentación? ¿Qué sentías cuando te presentaste por primera vez en un escenario, no? Bueno, primero tome un poco de café. Me estoy tomando solo, hazme bien. Besito para el corazoncito. Bueno, mi primera presentación. Fuf, nervios. Más que nada nervios. Y estaba loquísimo. Me iba a ver mi papá. O sea, es una cosa de decir, ya, fue mi mamá y todo, pero me iba a ver mi papá. Y yo decía, uf, tengo que hacerlo como un campeón. Y el repasar. Yo pensé que tú ibas, repasabas, así medio como que, como ya he visto otros grupos de danza, yo pensé que iba a ser así medio suave. Pero claro, ustedes ven cada detalle. Me enseñaron sobre la historia de los implementos, sobre el objetivo de cada parte del vestuario. Y eso me ayuda, me ayuda bastante. Yo siempre que necesito ayuda. Y ya con todo su acompañamiento, el primer baile fue bueno. También tuve un poco de problemas porque yo como no soy muy colaborativo, así. Entonces, tener que bailar con otra persona al frente, que en ese tiempo me había tocado nosca, creo que era. Y claro, era otro al frente y yo era nervioso. Porque había una parte de la coreografía que teníamos que acercarnos, juntarnos, juntarnos como guerreros. Y claro, el man era todo cabrerísimo. Yo era, chuta, ¿qué hago? Me bajaba la mirada cada rato de los nervios. ¿Y con qué danza fue esa presentación? Espero no equivocarme, pero creo que era la del Jumbo. La de los Jumbos, claro, eso fue la... Si no me equivoco, fue cuando fueron las evaluaciones, ¿no? O fue... No sé, claro, la evaluación fue. No, pero si no estoy mal es la del Diablo Uma, porque ahí es donde se chocan pecho con pecho, ¿no es cierto? Porque los dos creo que eran líderes de cada grupo. No. No, era otra que hacíamos todos en grupo, era en la casa de las bandas. Sí, fue la del... La que llevamos la lanza, la... Después salieron las lanzas bajadas, pues los Jumbo. Sí, Jumbo Jumbo. Sí, Adonis, ¿cómo te sientes en el Jegal? ¿Qué representa para ti ahora el Jegal? Ahora, mucho. Siento que tengo un compromiso ya con ustedes, porque no solo me ha enseñado mucho, también me han hecho cambiar. O sea, a lo mejor no conocen mucho de la historia que yo tengo antes de llegar, pero me había vuelto un poco petulante, lo diría así. Y claro, cuando entré al Jegal me cambiaron. Hubo algunos tiempos que sí tenía como, no, no, no quiero ir, como que sí tuve esa actitud. Pero luego con el tiempo, con el tiempo, y hasta ahora ya no puedo dejar de ir. Cada que falto siento que no debería ser, claro. También me sorprende todo lo que han hecho. Ya son... Desde los 49 años. 49 años, son tres vidas mías. Yo no era ni una idea cuando el Jegal ya daba su presentación. Ahora, gracias a ustedes, puedo ir a... Hasta tengo la posibilidad de algún día poder conocer fuera de este país. Lo máximo que he ido es a Galápagos, y eso por el colegio. Ya, eh... Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que les iba a decir, que la donis... Pero todavía es bastante rebelde, ¿no? Todavía, cuando tú le quieres corregir, se molesta. Pero antes era peor, ¿no? Entonces él ya ahora va entendiendo también el porqué de las correcciones que se hacen. Pero, claro, así hay muchas personalidades, ¿no? Hay unos que son más, digamos, más pianitos, un poco más tratables, otros un poco más rebeldes, pero al final todo... Es una familia, ¿no? Entonces todos terminamos teniendo nuestra propia personalidad, pero trabajamos por un mismo objetivo, ¿no? Adonis, cuéntanos una anécdota que tengas, ¿no? Una que te acuerdes. Ahorita que me acuerdes, sí. Rebobinando, rebobinando. O sea, tengo dos. Primero, la que más se me vino, ¿no? Era una presentación en la Plaza de Santo Domingo, sí, creo. Íbamos a sacar justo Salazacas. Y ya, como siempre, ya íbamos a darle, ya con todos los vestiditos bien bonitos. Vimos bien dónde íbamos a bailar, arreglamos cómo íbamos a manejar los frentes, porque si no me equivoco había gente a todo alrededor. Entonces arreglamos eso y ya salimos. Éramos bailando todo tranquilo. Yo sentí que todo estaba tranquilo porque ya no... Era baile, 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 baile. Luego, luego fue que ya entramos. Entramos ya, terminamos Salazacas y entramos al Camerino. Y vi que apenas entramos, uno de los compañeros se echó al suelo. Y yo dije, chuzo, no creo que esté tan cansado. Una coreografía chiquita. Y luego lo veo, se saca la alpargata y comienza la sangre. Y yo, ¿qué pasó? Me quedé loco. Cuando me cuentan, dice que al comienzo de la coreografía se le había clavado una... una... No sé, como un... Tachuela. Eso, una tachuela. Se le había clavado en todo el pie. Y imagínate bailar Salazaca con una tachuela en el pie. Esa coreografía es salta, salta, baila, zapatea, grita. Es bastante. No, ya me imagino. Debe haber sido un dolor bien fuerte. Pero claro, no. Hay que recalcar esto. Salazacas normalmente se baila sin alpargatas. Pero en este caso, como era en la plaza, en el piso, o sea, en el... ¿Qué es esto? Las piedras. Las piedritas que forman la plaza. Por precaución justo de los chicos es que todos decidimos ponernos las alpargatas para bailar. Entonces, fue una suerte que los que hubiera estado con alpargatas. Porque imagínate si una alpargata la tachuela directa al pie. Claro, no. Imagínate lo que es pisar una alpargata. No sé si a ustedes que nos están escuchando les ha pasado algo similar. Sinceramente, a mí, hasta ahora, una tachuela o algo así no me ha pasado, sinceramente. Pero si a ustedes les ha pasado eso, por favor, escríbanos aquí abajo. A mí sí. Una vez me piso un buen clavo. Estuvo denso. Una semana y que me echaban vela así en el pie. Ya saben la medicina de la abuelita. Yo me acuerdo, ahora me acuerdo. No pisé una tachuela, pero lo que pasó, a ver, les cuento igual. Yo no sé, creo que Salasacas tiene una maldición entonces. porque estábamos bailando en, esto fue en Nayong, si no me equivoco, ¿no es cierto? Nayong. Tuvimos una presentación en Nayong y bailamos, me acuerdo, en ese entonces, la Pau, la Lore y yo. Sí, es que yo justo el día anterior me lesioné. Entonces, tú, tú, hay una parte en la que la Lore nos reparte la bebida, ¿no es cierto? Que es en la, la parte de, de, de los ponchos. Sí. Entonces, ahí nos reparte la bebida y ella, y ella fue como una botella y entonces a ella se le ha caído la, la, la tapa de la botella ahí. Y entonces con la Pau seguíamos bailando normalmente, pero, pero había un problema que a ratos pisábamos esa tapa que estaba, que estaba ahí y no podíamos quitarla. Entonces, eso fue bastante complicado. Pero adicional a eso, esa, ese escenario era muy especial, ¿no? Porque había llovido y el escenario era heladísimo. Tenía, era madera pero estaba mojada y era heladísimo. Y mientras bailábamos los pies se nos amortiguaron y no sentíamos los pies. Era muy difícil bailar ahí, no sabíamos cómo bailar. Es impresionante, ¿no? Es la primera y única vez que me ha pasado de su vida. Claro, sí me acuerdo porque como fui a apoyarles, ya que no pude bailar fui a apoyarles, ayudarles con la ropa, todo, a poner pillullo, a gritar desde afuera aunque sea. Ya estaban listos con los vestuarios y ellos querían salir desde el camerino a pie yucho hasta el escenario y nosotros, no, con el alfargato si está congelando, o sea, y eso más era de noche. Entonces, de por sí, el clima estaba frío, más la lluvia que había habido, más el escenario que era como pisar hielo, literal, porque era helado, helado, helado. Entonces, sí fue, sí fue una experiencia bien, bien difícil creo que para ustedes. Más la tapa que votó la Lore, pilas Lore, que me debes una, nos debes una, ¿no? Bueno, Luenis, dices que tienes otra experiencia que te acuerdas, bueno, otra anécdota, ¿cuál otra anécdota que te acuerdas? No, esta es mi favorita porque lo dice Cabrero era una presentación en Ayón y en este tiempo yo vivía en Llano Chico y todo, como siempre, nos encontramos donde, en la casa de la abuelita para toda presentación, como es siempre del Gigan, pero yo dije, bueno, Nayón me queda por aquí al lado, entonces, ¿por qué yo no me adelanto? Y ya los he de encontrar. Lo malo es que no sabía ni dónde era la presentación y no tenía cómo avisarle, entonces, me olvidé de avisarle que me iba. Luego llegué a una, como estaba montado en Ayón, estaba montado todo con gente así a los alrededores, parlantes, un presentador y yo dije, bueno, hay que ser por aquí. Pasé unas dos, tres veces preguntándole al presentador y disculpe, aquí se va a presentar algún grupo llamado Gigan y él, esto es tal cosa de tal y yo, no me respondió y ya, yo ya estaba ya sudando frío porque dije, si este no es el lugar, me van a colgar. Luego, cuando veo, viene una, una camioneta y yo ya estaba perdido de esperanza y ahí mi mamá dijo, oye, esa no es tu compañera de Gigan y yo veo atrás, bam, veo, creo que había visto a la Pau, a la Tefi y, y voy, me acerco, me acerco y todos me regresan a ver como ya estoy perdido. O sea, sí, fue entre enojo y risa y qué pasó porque en realidad estábamos desesperados en la casa de la abuelita teníamos una cierta hora para ya salir hacia Nayong y cambiar y hacer marcación de piso para la presentación y estábamos que le, que le escribíamos a la Donis y obviamente como no tenías datos, no te llegaban los mensajes, entonces, ahí me acuerdo que Don Eddy dijo, no, no chicos, ustedes vayan, o sea, yo me quedo aquí esperando a la Donis hasta la hora que llegue. Un poco más, no, 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 pero claro, sí le esperó. Sí, sí, y ya cuando lo vemos a Dara como que, te vamos, o sea, a buena hora que estabas ahí y por otro lado, te vamos a matar, ¿por qué no avisas? Claro, esa presentación, claro, es que no era en la Plaza Central, en Nayong, no era abajo, o bien abajo, no sé cómo se llamará ese sector y claro, el Adonis ya estaba ahí, ¿no? Pero ya me acuerdo que fue una presentación bastante agradable, ¿no? Porque ahí nos compartieron hornado y no sé qué cuestiones más mote y no sé si se acuerdan eso. Y la chicha, sobre todo, ¿no es cierto? Ahí está bien, la chicha y yo me acuerdo particularmente de que los hombres habíamos, como nos regalaron frutas, estábamos comiendo las chirimoyas. Y todos éramos comiendo las chirimoyas. No me acuerdo si la Pau o alguien dice, pero están con gusanos y ya nos las habíamos comido, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos, yo estaba como medio dudoso porque sí, la veía medio rara. El Andrés ya estaba a la mitad, ya estaba embalado. Y cuando dicen esto tiene gusanos, yo solo la puse a un ladito, pues el Andrés ¡fu, fu! ¡Rona tiró afuera! ¡Rona tiró! Claro, ya no comí, pues ahí la boté toda ya. Pero igual la parte de la, la, de los gusanos. Nayón fue genial, o sea, fue una presentación que me gustó bastante, bastante. Yo digo que a lo mejor todas las presentaciones que pueden presentar problemas en el gigante son las mejores. Puede ser siempre así. Sí, bueno, o sea, eso es lo lindo también, como tienes imprevistos y eso, el, el darle soluciones y, y salir adelante es también algo que le da como un gus a la presentación, te hace tener más ganas y todo. Eh, pero otra cosa que me acuerdo, igual fue incluida en esta presentación de la Lore, que estábamos, o sea, ya después de lo de la Adonis, nuestra querida directora estaba brava todavía, nos estábamos cambiando, todo chévere, y la Lore se acerca a mí, Tefi, ayúdame, y yo así, tira, dime, qué pasó, pero no me vayas a hablar, ayúdame, y yo así, pero qué pasó, es que me olvidé la, ¿qué era que se olvidó? la Macana Blanca, porque bailábamos también en esa presentación Campesinos, y yo así, ahí si era como que, y ahora, ¿qué hacemos? y después, y después para colmo de males, y se olvidó hasta la canasta, me acuerdo, entonces, en esa presentación fue toda sin canastas, y hacerle a una Macana Amarilla que se tiene, que es muy, se resbala mucho por el tipo de material, estar jugando en ese rato en la presentación con esa Macana, cosa que, cuando le digo, es que hay que decirle a la Moni que vamos a hacer estos cambios, o sea, te ayudo con esta solución, pero hay que decirle a la Moni porque en cambio, ella nos va a ver en el escenario sin los canastos, con otro tipo de Macana, y nos va a hablar a todas, o sea, ahí la Lore detrás mía, me acuerdo, diciéndole a la Moni y yo, y él empujándome, pero bueno, son cosas que pasan, y como tú dices, eso es lo bonito, o sea, salir adelante, darle una solución, y sin canasto, sin Macana, ni nada, esa fue una presentación muy bonita, o sea, solo nosotros que ya sabíamos qué se utilizaba y cómo iba, nos podíamos dar cuenta que estaba algo diferente a la coreografía, pero en realidad salió hermosa. Yo les voy a preguntar, ¿no?, porque yo en ese entonces, o sea, cambiando de escenario, ¿cómo se sintieron a Donis cuando bailaron en el Festival de la Guaragua? Yo recuerdo que bailaron campesinos en la ronda. ¿Cómo les fue? Cuéntenme todo, porque yo en ese entonces estaba en producción del Festival del Agua Araú, pero me, ¿cómo fue la presentación? ¿Cómo se sintieron? La presentación en la ronda. A ver, yo estaba, yo estaba con los chicos, justo yo, yo me pude presentar con ellos, no sé si te acuerdas que ahí se iban, estábamos con, con las chicas argentinas, ¿cómo se llamaba el grupo? ¿Tú te acuerdas? La compañía Casta Diva, se presentaron. No sé si te acuerdas que nos llevaron justo para cambiarnos abajo a un, a un tipo, ¿qué era bar? No sé qué, y nos pusimos hasta bailar salsa para calentar el cuerpo. ¡Ay, claro! Claro, claro, en ese edad habíamos conocido a un colombiano, me parece que calentando ya, hasta nos decían, ya, paren, porque se van a cansar para la presentación. Nervioso, de la primera parte porque estábamos lejos del escenario, o sea, por acá atrás era donde estábamos preparándonos y el escenario era un poco más afuera, como al centro ya, creo, de la calle. Y, ya íbamos esperando, a veces tenía que sacarme la faja, reacomodarme otra vez, porque los nervios me hacían parecer que se aflojaba cada rato. luego ir, porque la calle estaba llena en ese momento, entonces, esquiva por aquí, esquiva por acá, hasta que por fin llegamos a ese escenario que fue, estaba bien colocado, como para que la gente se pueda amontonar al frente, estaba bien colocado. Y, uff, era un, como siempre, nervios, porque era un escenario arriba, la gente de acá abajo mirándote y tú arriba. Es como equivalente a estar con los reflectores de ahí, en la cara, y tú como, ¿qué hago? ¿qué hago? En ese momento se te, se te nervias y se te olvidan cosas, pero tienes que decir, a ver, asúntate, asúntate. Y comenzamos. Hubo un momento en el que, en el anterior grupo, no sé, creo que era una actuación, pero habían utilizado agua, y yo era preocupado porque si vamos a utilizar agua, ¿cómo vamos a bailar? Y, bueno, no mojaron mucho, dejaron una que otra gotita por ahí, pero justo una de esas gotas me alcanzó, y yo estaba haciendo un paso que teníamos que ir para atrás, y justo cuando piso, ¡fum! La gente casi ve que me caigo, y me tocó ahí plantar duro una pierna porque la otra estaba en el aire ya. Sí, esa presentación, yo me, le recuerdo particularmente, ¿no? Porque, me acuerdo que en la marcación del piso, ahí sí nuestra directora les pegó un alón de orejas a ustedes, ¿no? Les había pegado el alón de orejas porque se habían equivocado, pero, después, cuando ya sale la presentación, ¿no? Me parece que después ya repasaron algo, y, la presentación fue muy buena, de hecho, bastante buena porque yo me acuerdo que incluso los felicité porque fue súper, súper buena, la verdad. Claro, yo, yo sí recuerdo bastante bien eso, o sea, siempre lo que nuestra directora nos dicen es que tanto en repasos, tanto en marcación de piso, pongamos pillullo y ganas y todo, como que si fuera una presentación, pero, la verdad, o sea, yo creo que fue por lo que estábamos tanto tiempo esperando a que primero terminaran de armar, después a que los otros chicos hicieran marcación de piso, más los nervios porque era un compromiso grande con el festival internacional de la Guaragua, con grupos de afuera, o sea, yo creo que fue una suma de todo lo que nos cogió ese rato para la marcación de piso, porque yo me incluyo en ese momento, yo sí estaba bastante nerviosa y yo me equivoqué, creo que hasta de frente me terminé chocando con el Oscar, o sea, en serio, que hicimos horrores en esa marcación de piso, o sea, y los demás grupos que nos vieron fue como que, chuta, este grupo, ¿de dónde se lo fueron a sacar? Sí, la marcación de piso, justo hubo un momento en el que sí, porque ya había un poquito de gente en lo que nos estaba viendo marcar, y yo me, yo de todo, de verdad, la gente ahí al frente y los otros grupos, me confundí un poco y hay una parte en la que giramos con los asadones, pero yo de estar ahí, ahí, cogí y giré, rarísimo, pero se vio horrible, no, tengo un recuerdo de que tú viéndome ahí y riéndote, yo, chuta, no, porque sí, la hice, la hice mal, ya luego ya más sueltos, más tarde, ya con la presentación propia, claro, lo hicimos bien, o sea, no tan bien, pues imagínate, si tú estabas nerviosa, si los leones estaban nerviosos, imagínate los gatos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es que también fue tan bien la repelada que nos dio la monimón y nuestra directora que nos llevó a la carpita y nos dejó en el piso, cosa que todos, cuando dijo, y váyanse a cambiar, todos bajamos, me acuerdo, clarito, por la calle de la Ronda a ese restaurante, pero todos cabizbajos, bajan, mierda, sí, la cara estaba en el piso y ese rato ya dijo, madre, con estos años nos va a ir peor en la presentación y entonces ahí fue donde nos pusimos a bailar salsa, era ese rato sacarnos los nervios como fuera y aparte me acuerdo que yo sí les les dije a los chicos pues les di un discurso motivador, porque es eso, los nervios si te ganan y todo lo que puede pasar te puede traer problemas, pero en realidad las presentaciones que han tenido los chicos los hacen con el alma, con el corazón y les ha ido muy muy bien, entonces por eso yo creo después de eso ya de la salsita de abajo, de ponernos el vestuario, subimos pero a romper ese escenario, o sea, sí me acuerdo que los tíos que nos vieron ahí bailar y todos apenas salimos al camerino de Atresito para tomar agua y eso, todos fueron allá, nos abrazaron, nos felicitaron, dijeron que era la mejor presentación y entonces sí creo que la blana sirvió. Sí, es la, de hecho, me parece que fue una de las pocas veces que nuestra directora ha sido bastante fuerte y brava con ustedes, ¿no? Porque normalmente no se le ve así, pero, bueno, sí, la presentación fue bastante, bastante buena. Bueno, chicos, espero que hayan acabado, ya acabaron su cafecito. Sí. Muchas gracias a Donis por habernos compartido parte de tus anécdotas, seguramente tienes muchísimas más y seguramente de aquí en adelante les vas a tener muchísimas más que tenemos, tenemos mucho camino todavía por recorrer. Algo me ibas a decir, dime. Claro, ella iba a decir que igual, en lo que dices tienes mucha razón. Llevo casi tres años y un montón de experiencias que he vivido con ustedes. Imagínate, todo lo que vendrá para la posteridad, podemos escribir un directorio. Eso es lo bonito y también esperamos que los que nos están escuchando, si tienen experiencias similares o han estado en estas presentaciones, nos han acompañado, nos escriban, pongan sus anécdotas, queremos saber también de ustedes qué experiencias han tenido en este mundo tan bonito que es del arte. Así que chicos, nos despedimos, no se olviden, nos escriben por Facebook, YouTube e Instagram. También para recordarles que tenemos la sorpresa, vamos a cerrar con broche de oro esta primera temporada que es del café de la abuelita, así que no se lo pueden perder, les esperamos para nuestro capítulo maravilloso del cierre de primera temporada. Sí, todos estamos a la expectativa de cuál será la sorpresa, pero vamos a ir viendo. Nuevamente, muchísimas gracias Teje, muchísimas gracias a Donis por este tiempo que hemos compartido este café de la abuelita que ha sido muy rico, muy bueno, pero no te olvides de ir lavando tu taza, Donis, cuidado, a lavar las tazas. Yo tengo una propuesta, hagamos piedra, papel o tijera y el que pierde lava las tazas. Dale, a ver, vamos. Una, una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Igualito. Una, dos, dos, tres. Le ganamos a los dos. No, él nos gana, tiene el toque entre los dos. Claro. Ya uno quiera, ya, entre los dos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ganito. Le tomé la tesis a lavar las tazas de esta vez. Pero vayan a agradecerle a la abuelita, ¿no? Antes de irse de la abuelita, agradezcan en el cafecito que yo la... Muchísimas gracias, mi abuelita, muchísimas gracias a todos, que tengan una bonita, ¿no? Gracias, gracias a ustedes. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. Chao, chicos, nos vemos la próxima semana, les quiero mucho, que Dios les bendiga. Chegal, Danza Teatro, presentó El Café de la Abuelita. Acompáñanos el próximo sábado en una nueva experiencia por escuchar, sentir y volver a vivir. Juntos vivimos experiencias infinitas. y volver a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!